hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el día de hoy vamos a ver las tres máquinas más potentes para minar litecoin y dogecoin en primer lugar voy a explicar que no todos los minadores son iguales todos trabajan un algoritmo en específico y para minar dogecoin y litecoin tenemos que buscar un minador que mine el algoritmo script les voy a compartir mi pantalla aquí podemos ver en la plataforma what to mine.com aquí podemos calcular nuestros beneficios podemos ver los minadores más potentes podemos ver cuánto podemos minar con determinado equipo así que aquí en el menú así que vamos a seleccionar el algoritmo script este algoritmo trabaja con varias monedas así que vamos a poner aquí 504 mega hashes por segundo es sólo un ejemplo es para mostrarles qué monedas trabajan con el algoritmo script entonces le damos calcular y vamos a ver los resultados aquí nos dicen en la parte en la izquierda todas las monedas que podemos minar con minadores que trabajen este algoritmo script en primer lugar vemos aquí tenemos nicehash dogecoin e insterium hay varias varias monedas las más famosas obviamente son litecoin y dogecoin litecoin es la versión más liviana más ligera de bitcoin por ejemplo si bitcoin fuera oro entonces litecoin es como plata entonces es una moneda muy muy confiable que ha estado aquí por muchos años y seguramente va a estar por muchos años más la otra moneda que estaba muy de moda este año es dogecoin que inició como un chiste imagínense y en un año ha tenido alrededor de un incremento de su valor del 3000 por ciento en sólo un año entonces por eso tanta noticias y a mucha gente le encanta esta moneda porque es algo que una moneda que cualquiera puede comprar lo primero la primera moneda que la gente quiere comprar los que no están en esta industria los que quieren entrar y empezar a comprar criptomonedas lo primero que ellos piensan es la moneda dogecoin porque hay una mala percepción de que bitcoin ethereum etcétera ya están muy caras entonces lo que la gente no sabe es que uno no tiene que comprar un bitcoin entero para poder comprar bitcoin uno puede comprar una fracción de bitcoin por ejemplo 0.0001 bitcoin o 0.0001 bitcoin entonces por eso yo creo que la mayoría de gente cuando empieza a ver sobre las criptomonedas a conocer las criptomonedas ellos piensan que ya están muy tardes para comprar bitcoin o ethereum y entonces por eso quieren empezar con una moneda más barata como dogecoin que tiene un precio actual vamos a ver el precio actual del dogecoin es de 0.35 dólares o sea 35 centavos de dólar y ha tenido un alza del 7% en las últimas 24 horas bueno como les iba mencionando script es el algoritmo que necesitamos para poder mirar las monedas litecoin y dogecoin que son las más populares últimamente entonces les voy a mostrar los minadores que trabajan este algoritmo aquí en otra plataforma que se llama asicminervalue.com podemos ver aquí en la parte derecha podemos clasificarlos por algoritmo y vemos aquí estas máquinas script 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 y aquí en la parte izquierda entonces vemos el modelo y la marca del minador y cuando salió al mercado por primera vez su capacidad de cálculo el uso de electricidad el ruido etcétera y aquí en la parte de la derecha nos muestran el beneficio diario entonces de esta lista vamos a empezar por la más famosa la más recomendada la más popular la más la más consistente la más económica también de esta lista vamos a empezar por la l3 de einminer l3 más tiene un poder de cálculo por predeterminado de 504 mega hashes por segundo pero se puede overclockar hasta 600 mega hashes por segundo el consumo eléctrico es de 800 watts y vamos a ver aquí en la otra página vamos a ver aquí cuánto beneficio nos estaría dando entonces aquí podemos ver que ya descontando el costo eléctrico nos da un beneficio mensual de alrededor de 263 dólares y al año alrededor de 3 mil 100 dólares 3 mil 100 dólares minando esta máquina que podemos minar light coin y 2 coin simultáneamente entonces prácticamente estamos minando una moneda y nos regalan otra el costo actual de esta máquina está en alrededor de 1500 dólares así que prácticamente en seis meses tenemos un retorno de nuestra inversión y después de esos seis meses ya prácticamente todo es ganancia y seguimos con la lista de los minadores más potentes para light coin y dogecoin en segundo lugar vamos a ver un minador que es nuevo de una compañía nueva también se llaman gold shell muy recomendada ellos me han mandado productos anteriormente y hemos hecho el review aquí en este canal y es una compañía nueva que tiene productos muy muy interesantes no sólo interesantes sino que sacaron esta gold shell lt 5 justo hace un par de meses justo cuando el light coin y el 2 que estaba en el punto más alto o sea que el tiempo en que sacaran este modelo fue excelente o sea el mejor punto me imagino le fue muy muy bien con las ventas porque ya no está disponible aquí podemos ver que tiene un poder de cálculo de 2.05 giga hashes por segundo y un uso eléctrico de 2080 watts aquí les voy a mostrar los beneficios estimados vamos a usar otra página que se llama what to mine puntocom aquí podemos ver en el menú podemos ver que hay una opción para light coin más esto significa light coin y adicionalmente podemos calcular dogecoin al mismo tiempo entonces aquí sólo es cuestión de rellenar los campos 2050 mega hashes por segundo aquí también 2050 y le damos calcular y aquí en el costo de electricidad ustedes lo pueden cambiar al costo que ustedes paguen en su ciudad yo voy a dejarlo así como está por predeterminado a 10 centavos de dólar así que le damos calcular y podemos ver las los beneficios que nos trae a diario semanalmente mensual y al año entonces aquí podemos ver las cifras al año estaríamos obteniendo alrededor de 16.5 light coins y en dos coins estaríamos ganando alrededor de 27 mil dos coins que eso se traduce en dólares al día de hoy en alrededor de 11 mil 200 dólares al año no está nada más lástima que ahorita mismo estos equipos no están disponibles están agotados y están muy muy difíciles de conseguir sin embargo les voy a dejar los enlaces de estas páginas oficiales para que ustedes puedan revisar de pronto en una semana o en el futuro a ver si llegan y estos equipos están disponibles y en primer lugar tenemos a la máquina más poderosa para minar 2 con y light coin que se llama la a6 más ltc master de la compañía y no silicon aquí podemos ver en pantalla la página oficial recuerden si van a comprar minadores traten de hacerlo desde la página oficial en lo posible y tengan cuidado porque tengo clientes que dicen que compraron a la mitad de precio pero han comprado desde páginas que son falsas prácticamente perdieron su dinero no importa lo que brilla mucho de lo que brilla no es oro así que hay que tener cuidado como les iba diciendo aquí podemos verla y no silicon a 6 más vamos a ver las características dice que el poder de cálculo es de 2.2 gigas por segundo y un consumo de electricidad de 2100 watts prácticamente lo mismo o muy parecido a la gold shell lt 5 que salió al mercado hace un par de meses en cambio está la y no silicon a 6 más ya salió hace alrededor de dos años volvemos aquí a la página para ver los cálculos aproximados del beneficio y nos dice que descontando ya el costo de la electricidad tendríamos una ganancia neta neta en nuestro bolsillo de 12 mil 700 dólares al año bueno y así voy a terminar el vídeo del día de hoy recuerden de estas tres máquinas sólo hay una disponible o una que se puede comprar actualmente de segunda mano que es la i miner l3 más porque ha sido la más popular la que hay en la que se ha vendido en mayor cantidad durante los últimos años y esa está de venta en i miner.hk entonces si quieren revisar los precios sean bienvenidos a visitar esa página recuerden toda máquina minadora es diferente tienen que poner atención especial en el algoritmo que trabaja la máquina y cada algoritmo hay diferentes monedas que puedan minar así que bueno gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado recuerda estás viendo jorge cripto un canal donde nos enfocamos en todo sobre la tecnología blockchain minadores y cripto monedas nos vemos pronto chao i 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